El Adorno Navideño Eso es suyo Leoncio Eso es en oro Quiero decir que esta figura Es parte de nuestro elenco Como quien dice verdad Es el que le pone el sazón con el tema Ya estamos pegados de gente ready Autoría de El Distinguido Y nos puso en alto ahí a ballet Y ya estamos pegados Leoncio tu tienes un swing Leoncio que es swing El swing es A mi me gusta como él baila Porque él baila como nadie baila Leoncio Dime rápidamente los proyectos Tus redes sociales Y que tenemos Para este año Bueno mira para este año estamos preparando Un tema en inglés que se llama Invitado Hay un tema que hemos escrito por la pandemia Dame un chín de ese tema Ay mi madre Comenció el estudio El Coma Yer El Coma Yer El Coma Yer El Coma Yer un mensajito brevemente a todo el que te sigue en tus redes sociales y como te pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales bueno gente ya usted sabe sigan o ayuden porque nosotros también necesitamos un feedback económico para que los proyectos de todos nosotros sigan creciendo ahora reunieron unos chelitos, 100 millones pero nosotros tranquilo ahí tengo medio millón para invertirlo en ti bien eso bueno señores las chicas entonces las redes sociales son de Peña el Mamo en Youtube Leoncio de Peña en Facebook y Leoncio también en Instagram y ya usted sabe el whatsapp el número de nosotros 809-308-0191 repítelo 809-308-0191 no menores bueno señores siga disfrutando de esta programación que solo este canal 28 les da seguimos nosotros en este estudio poniendo a gozar a todo el que está en sintonía señores celebrando las navidades 2020 nos despedimos este espacio con distanciamiento lleve todas las recomendaciones de las autoridades correspondientes sigue en sintonía nosotros seguimos disfrutando chaito pues y hasta el próximo programa fuerte el aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! de repúblicas americanas para el mundo Dame Navidad, Dame Navidad Hay noche un asado, hoy es pa' besos y va Dame Navidad, Dame Navidad Hay noche un asado, hoy es pa' besos y va Y más sabor navideño Navidad para el pueblo Dame Navidad, Dame Navidad Hay noche un asado, hoy es pa' besos y va Dame Navidad, Dame Navidad Hay noche un asado, hoy es pa' besos y va Ahora todo el mundo está en Navidad Ahora todo el mundo está en Navidad Esperando a la familia pa' ponerse a disfrutar Esperando a la familia pa' ponerse a disfrutar Con los seres de la casa y los amigos Con los seres de la casa y todos los amigos Con el trago al lado, con el trago al lado Se goza y se baila pero con tu trago al lado Dame Navidad, Dame Navidad Hay noche un asado, hoy es pa' besos y va Gózate en esta Navidad Dame el saludo allá en España los muchachos En Puerto Rico Oye, y que no se olviden de New York Cógelo ahí de peña Acarícialo Pero en la noche buena ¡Navidad! ¡Ay sí! ¡Navidad! ¡Ajá! ¡Navidad! ¡Difartiendo! ¡Navidad! ¡Difartiendo! ¡Con la familia! ¡Navidad! 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 Dame Navidad, Dame Navidad Ahora todo el mundo está en Navidad, ahora todo el mundo está en Navidad, esperando a la familia para ponerse a disfrutar, esperando a la familia para ponerse a disfrutar, con los seres de la casa y los amigos, con los seres de la casa y todos los amigos. Con tu trago al lado, con tu trago al lado, se goza y se baila, pero con tu trago al lado, hay leche en el salón, hoy está desotipado. ¡Navidad para el pueblo!